Mayormente se espera que el equipo con más dinero y el que más títulos tiene, sea el favorito para llevarse la victoria cuando se enfrenta a un equipo pequeño y con poco presupuesto. Pero como esto es fútbol, todo puede pasar, así que el día de hoy les traigo 7 equipos humildes que sorprendieron a grandes. Así que comenzamos. En el top 7 he puesto al equipo uruguayo Atlético Fénix, un equipo pequeño y que actualmente juega en primera división, pero que se encuentra peleando en los últimos puestos. Este equipo participó en dos ocasiones en la Copa Libertadores. No le fue muy bien, ya que ni siquiera pasó la fase de grupos, pero dio una goleada de 6-1 al equipo mexicano Cruz Azul. Este equipo es de grandes de México y que hasta el día de hoy ese 6-1 ha sido la mayor goleada que recibió. En el puesto 6 tenemos al equipo brasileño Sao Caetano. Quizás pocos han escuchado de este grupo, pero en el año 2002 participó en la Copa Libertadores. Fue la única vez y sorprendió a todos, quedando primero en su grupo y avanzando a octavos, donde eliminó a la Universidad Católica de Chile. Luego eliminaría al Gran Peñarol en cuartos y en semis lo dejaría a la América de México, en un global de 4-1. Lastimosamente no logró conseguir la Copa, porque en la final cayó una tanda de penales contra Olimpia, pero para su primera vez que participó sorprendió a todos. En el top 5 tenemos a un equipo chileno, que a pesar de que no es un equipo de los chicos en Chile, por decirlo así, ya que tiene títulos nacionales, pero que actualmente se encuentra peleando para volver a la primera división A, ya que está en la primera B. Este equipo realizó dos buenas campañas en la Copa Libertadores en el año 81, donde llegó a la final dejando abajo a los dos gigantes de Uruguay. Luego perdería la final con Flamengo. En el siguiente año nuevamente quedó primero en su grupo, dejando a dos grandes. Después en la segunda fase nuevamente quedó primero pasando a la final, donde cayó esta vez con Peñarol. En el top 4 ponemos al Argentino Juniors, equipo que participó por primera vez en el año 85, la Copa Libertadores y que en la final resultaría ser el campeón. En la fase de grupos ganó al Fluminense y al Vasco de Gama, en la segunda fase dejaba al Independiente de Avellaneda y en la final se consagraba campeón tras jugar con el América de Cali. En el top 3 tenemos al Once Caldas, equipo colombiano que quedó campeón y sorprendió a todos, ya que era un equipo que no se esperaba que haría tanto daño. En octavos eliminó al Barcelona de Ecuador, en cuartos al Santos y en semis al Sao Paulo y en la gran final fue contra Boca Juniors siendo superior en penales el equipo colombiano. En el top 2 está el equipo que todo Perú ama, el Cienciano, el único club con copas internacionales. En el 2003 dejó al Santos, luego al Atlético Nacional en semis y en la final tuvo un partidazo con River Plate, ganándole y obteniendo el trofeo de la Copa Sudamericana. Luego tendría que jugar con Boca Juniors, que era el campeón de la Copa Libertadores. En la tanda de penales, Cienciano fue más efectivo, así ganándole una final a los dos más grandes de Argentina. En el top número 1 tenemos al Gran Independiente del Valle, un club humilde que sin mucho ruido ha hecho más que otros clubes. Actualmente es el campeón de la Copa Sudamericana, dejando al Independiente de Avellaneda y al Corinthians. Y además de que en el año 2016, en la Copa Libertadores llegó a la final, sorprendiendo a Boca y a River, que ellos no se lo esperaban. Este club ha hecho grandes cosas y por eso es conocido como el Mata Gigantes, al igual que Cienciano es un equipo amado por todo su país. Bueno, esto es todo, gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!